Hola amigos, saludos, feliz tarde. Hello. El esposo les va a dar la introducción del día de hoy. Vamos a cumpleaños a Sophie. Ay, sí. Vieron de que hoy Esaú me puso a hacer sopa de pata. Les digo me puso porque hoy no quería hacer sopa de pata. Casi nunca quería hacer. Y miren, porque como ustedes saben que estamos en temporada de calor. Y en esa casa. Porque la sopa de pata lleva más de tres horas. Y como es así, la... Pero la que le hago, parece horno. Yo creo que hay que sacar la cocina afuera. Parece horno, la casa, la salita. Y miren, yo sudando a chorros horriblemente. Más que de nervios. Nos quería ablandar. Es que yo creo que es de ponerlo de un día antes. Y entonces, miren, terminando la sopa de pata. Y yo me voy a bañar. Que se hace todo sudado. Y me vine así. Sin nada. Porque como sudando, ¿cómo se va a maquillar uno? ¿Cómo estás maquillando? Parece todo frita. ¿Se enseña cómo se maquilla? No, si yo no me maquillo mucho. Solo es poquitito. Solo para no parecer tan pálido. ¿Te enseña? Más que ahorita la cama... Miren qué pálida, ¿verdad? Este se ve un polon. Es que tengo... Yo creo que es por el tono de... Ya va con el tip. No se había acordado. Es que tengo... Está dando poco. Y su mascarilla, ¿dónde está? Ya es tarde. Y Armin como que no. Es la hora de entrar a la fiesta de sopa. Usted me puso a hacer sopa de pata. Más que teníamos un compromiso que ir a hacer antes. Se salió de repente. Saluditos a Lice Cortés. Que le fui a bajar la medicina. Y había accidente. Ay, pobrecito. Viera que salimos a hacer una carga. Una cosa. Y ahí estaba un señor. Un accidente de moto. De motocicleta. Tirado en la cara. Complicado. Pero gracias a Dios tenía vida todavía. Y no había llegado la ambulancia. Se tardó como 20 minutos. Se tardó, sí. Es que nadie, nadie, nadie le dice eso. Es complicado. Este es el cartucho de cosas de Arminos. Voy a enseñar. No, amor. ¿Por qué no? ¿Es que es prohibido, papá? Sí, es privado. Son cosas ilícitas. Pedacitos de cosas. No, mire, está ahí le cae el palito. ¿Y qué tiene? No hay que enseñar las desgracias. No, cosas ilícitas. Ya tú, amor. Si tuviera un buen paquete de maquillaje que modelar, señal. Entonces hay que echarse el rubor, así dice, mamá. No, a mí lo que... ¿Qué es el rubor? Es el que se pone aquí en el cachetín. ¿La base? Yo, mis labios son como... ¿El rubor es la misma base? No. La base es una cremita que se pone aquí. Ajá. Este. Pero lo que les quiero decir es que... ¿El rubor es? Es a lo rojo que usted se pone aquí. Entonces es como polvo. Como polvo. Sí, digamos. Este que me estoy poniendo es polvo. Aquí llevamos la cosa de Sophie, miren. A Sophie le encantan los unicornios. Aunque no crean, esto no es unicornio. Lo que le llevamos. Ay. Solo la... La bolsa. La bolsa es unicornio. Y le puedo enseñar la dedicatoria. ¿Qué es lo que dice? Dice. Feliz cumpleaños, Sophie. Con amor. Tus tíos. Armida y Esaú. Y Jimena. Hoy hay que incluir a Jimena en el paquete. A ver cómo nos va. ¿Quién nos va de qué? En la fiesta. ¿Por qué nos va? Tiene que ir mal. Yo estoy diciendo que nos va a ir mal. No, pero si está pensando a ver cómo nos va. Es que piensa que va a haber algo malo. No. No se llama pensada. A ver cómo nos va es... A ver qué encontramos. Vamos. Ah, familia. Amigos. Vaya, eso. Conocidos. Los juegos. Yo le digo a esa... Ahorita no me preocupa tanto llegar así tardecito porque como... Somos adultos, va. Pero ya cuando Jimena ya se divierta con ganas... De ahí tiene que estar puntual uno. Sí. Este es el que le da el toque, mira. A la mujer. ¿De pintaguña? No me pinta la vez. Al menos a mí porque no les termino de decir que mis labios son bien este... Casi no tienen color. Jimena ya tiene labios morados. Ahí se ve en la foto. Así se ve. Ay. Hoy sí. ¿Me va a enseñar la bolsa? No puedo correr. Ah, este... Le íbamos a comprar un set de unicornios porque Sophie es fan de los unicornios. Pero yo creo que ya los tiene todos. Pero, ajá. Pero le compramos una muñeca mejor de doctor. Doctor. Así es. Como los papás van a entender. Y miren, pues, les voy a enseñar. 31 semanas. 31 semanas. Pero esta cartera no... De la vuelta. No me combinamos. Esta cartera no tiene. De la vuelta. Ahí está. 31 semanas. 31 semanas. 31 semanas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver. Buenas. Hola. ¿Es la fiesta? Sí. Hola. Aquí están ya los niños Jugando, participando El ganador lleva premio El ganador lleva el ganador El ganador lleva el ganador El ganador lleva el ganador Y este es el momento de la piñata El ganador lleva el ganador El ganador lleva el ganador ¡Vámonos! 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 Miren Saluda a la cámara Desearle feliz cumpleaños a Sofi Bueno, sí, estamos acá reunidos para celebrar los 5 añitos de Sofi Estamos felices, que Dios la bendiga muchísimo Y que le conceda unos años cruces y romántos con nosotros Y estamos esperando Jimena, Sofi Ah, sí, sí, es cierto ¡Vaya, regalo! ¡Ah, vaya, regalo! ¡Sophie, vean el primero! ¡Ya abrió el primero! ¡Aquí está el primero! ¡Juguetes! Es zapatos, una toallita, una cancilla ¡Qué bonito, Sofi! Vaya, mirate, Sofi Vamos a ver, vamos a agarrar, quizás una bolsa grande para echarla Espérate, espérate, espérate Un cumpleaños Sofi, es un feliz cumpleaños La quiero mucho La extrañé mucho cuando estaba en el hospital ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Sophie! ¡Muchas gracias! ¡Sophie! ¡Gracias, Diana! ¡Salud, por favor! ¡Gracias! ¡Sophie! 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 ¡Gracias! ¡Faz! ¡Una Kira! ¡Una Kira! Uno efe Pero mi cabeza recada de lo Zach y este es un plan para quedarme y miren cuando me traje el bloqueo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!